Estamos en vivo para A24, para América. Te quiero preguntar, ¿qué significa este mes para vos? Es el más importante de tu vida como entrenador. Y te acoto un dato. Ayer estuve hablando con Bora Milutinovic y le pregunté por el mejor jugador de la Argentina. Y me dijo, el cuerpo técnico. Le digo, Messi, no, el cuerpo técnico. Quiero saber, ¿qué reflexión te merece esta frase de Bora Milutinovic? Y justamente, si este es el mes más importante de tu vida como entrenador. Tampoco es que lleve tanto, como siempre digo, como para decir. He tenido tantas batallas. Pero, bueno, el más importante es lo que viene siempre. No podemos pensar en lo que se logró antes o lo que se está por lograr sin haberlo logrado. Entonces, lo más importante es el partido de mañana. Y no le damos tantas vueltas, o por lo menos yo no le doy tanta vuelta a decir que es un mundial, que es trascendental, o qué pasa si no ganamos, o qué pasa si ganamos. Todo eso te quita energía y me parece que no ayuda. Y en cuanto a lo de Bora, bueno, agradecerle. Porque de un entrenador con tanta experiencia y trayectoria como él que diga eso, me llena de orgullo, o no llena de orgullo, el cuerpo técnico. Y nosotros estamos para aportar lo nuestro y que a Argentina le vaya bien.